Yo quiero hablar un poco de lo que significa la confianza en el Señor. Esta palabra parte por algo muy sencillo. A mí el día jueves en la mañana me citó multimedia para grabar un minuto. Todo se llaman Proverbios del Día, que están saliendo ya en la página de la Iglesia de Cristo, Tu Única Esperanza. Proverbios del Día. Entonces, la pauta era, pastor, un versículo y usted lo desarrolla en un minuto. Entonces, para mí, la verdad, un gran desafío. Me dijeron esto el día martes y el día jueves quedamos de grabar. Y la verdad que yo estuve gran parte del día miércoles, mi horario de colación, tratando de ver qué podía hablar uno en un minuto de un versículo. Entonces, mis neuronas empezaron ahí a complicarse. Y dije yo, Señor, pero esto es tan extraordinario, ¿cómo lo puedo en un minuto desarrollar? Pero estudié, durante una hora estudié para poder hacer, incluso hice alguno escrito, hice un video y se lo mandé a Génesis ahí de multimedia. Le dije, mira, está bien así, justo era un minuto cero dos. Dije yo, no, es un minuto nomás. Y me dijo, sí, pastor, está bien. Pero el día jueves, me avisaron el día miércoles en la noche ya, de que el día jueves predicar en la radio a las nueve de la mañana. Así que me vine a predicar y yo dije, gracias, Señor, porque este mismo versículo de este Proverbios 3, versículo 5, lo podré desarrollar con mayor facilidad en 35 o 40 minutos. Y lo pude hacer, luego fui a grabar y en un minuto pude efectuar esa grabación. ¿Y cuál era todo mi tema? Lo único que daba vuelta en mi cabeza es lo que dice ese Proverbio, porque dice, Proverbios 3, 5, dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Diga confianza. Entonces, decirlo y aprenderlo de verdad que es fácil, pero la etapa que comenzó a complicarme es cómo lo practico, cómo se nota cuando yo de verdad estoy confiando en el Señor, cuando no es solamente que me lo aprendí de memoria y confía en el Señor, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes, ah, perfecto, me lo aprendí. Pero cómo lo practico, cómo lo llevo a cabo como cristiano, como hijo de Dios, porque aquí yo le estoy hablando a los cristianos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, entendí que la confianza, según el diccionario dice, es una esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda. Entonces, no, yo tengo confianza que mañana en esa entrevista me va a ir bien. Aunque usted sepa que le va a ir mal, pero usted dice, no, es que voy a confiar en el Señor que me va a ir bien. Confianza. El diccionario así lo afirma, tiene confianza en algo que suceda, que sea o funcione de una forma determinada. O sea, si hay algo que yo quiero, mi confianza es que así va a ser. Un trabajo nuevo, una casa nueva, un aumento de sueldo nuevo, lo que sea, pero yo creo que así va a ser. Y en que otra persona, según el diccionario, en que otra persona actúe como ella desea. O sea, yo confío en usted, pero confío porque usted va a actuar como yo deseo. Pero fíjese usted que esa confianza que el diccionario explica no es la misma confianza en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, la confianza depositada en Dios permite que se haga su perfecta voluntad. La confianza que nosotros depositamos en Dios no es para que Él haga lo que yo quiero, sino que nuestra confianza depositada en Dios es para que Él haga su perfecta voluntad. Su buena, agradable y perfecta voluntad. Y de ahí recojo un poco lo que predicaba nuestro pastor Miguel a las nueve de la mañana. Él hablaba de las tormentas y hablaba de esta esperanza que tenemos en que su voluntad es perfecta y es agradable y es buena. Diga, es buena. Pero ¿cuál es el desafío? El desafío es, somos capaces como seres humanos, y yo pongo otra regla más, no somos solo seres humanos, sino que los que estamos aquí, muchos de los que están a través de la radio, la televisión y a través de redes sociales, no solo somos seres humanos, sino que somos hijos de Dios. Diga, yo soy hijo de Dios. Entonces, cuando vamos asumiendo lo que somos, es la única forma en que podremos establecer en nuestra vida el desafío que Dios nos pone. O sea, Dios dice, ¿de verdad puedes confiar en mí? Y uno dice, amén, pero cuando tenemos que actuar en esa confianza es cuando viene la situación, ¿verdad? Y a todos nos ocurre. Entonces, afortunadamente, Dios no va a actuar como yo deseo. Qué bueno que Dios no actúa como yo deseo. Si no, imagínense nuestras peticiones, ¿qué cosas nos habrían ocurrido? ¿Ya? Que se vaya el vecino, que a mi jefe le pase algo, que a la empresa algo ocurra. Imagínense lo que ocurriría si Él respondiera a nuestras oraciones de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Entonces, ¿qué quiero mostrarle en esta mañana? Que se relaciona. Hay un diario que me llega a la casa y aquí tenemos una fotografía que les quiero mostrar. Esto es de hoy día. Yo creo que nosotros los cristianos debiésemos tener claro de que, aunque tenemos los pies en la tierra y nuestra morada es el cielo, Pablo dijo, con Cristo estoy sentado en lugares celestiales. Pero aunque estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, estamos viviendo aquí en la tierra. Y esto decía en la mañana, un dólar fuerte, la anterior, por favor, un dólar fuerte, una crisis mundial. O sea, lo que dice el periódico es que un dólar fuerte es igual a una crisis mundial. Y este artículo señala, lo que no alcanzo a leer ahí abajo, pero este artículo señala de que una de las muestras en que la economía empieza a decaer es que el dólar sube. Eso es lo que muestra. Entonces, ellos dijeron, miren, nosotros en agosto dijimos que si hay un dólar fuerte se avecina una crisis mundial. Y eso usted lo sabe, yo lo sé, que este año ha sido complicado económicamente y que el próximo no se viene mejor. A mí me gustaría poder decirle otra cosa, pero aquí tenemos que hablar lo que de verdad va a ocurrir en la tierra. Recuerde que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, pero debemos saber lo que ocurre en la tierra. La página siguiente, ¿y qué dice? Intentar, esto es un experto, dice, intentar defender cualquier moneda frente al dólar es como tratar de parar un tanque con una pistola, describe un trader de divisas en Londres. Imagínense, ellos están diciendo algo gigante que el dólar es imposible pararlo. Todos los gobiernos han tomado medidas para que esto no ocurra. Recuerde que tenemos una inflación anualizada en este año, en este mes, perdón, de 14,1%. ¿Qué significa eso? Significa que lo que usted compró hace 12 meses atrás y pagaba mil, hoy debiera estar pagando mil ciento cuarenta pesos. Eso significa inflación, pero en su sueldo a lo mejor usted sigue recibiendo los mil. Por eso es que es tan dramático cuando esto ocurre en la economía. Entonces usted dice, pastor, yo no vine a escuchar clase de economía, yo quiero escuchar al Señor. Vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Y yo quiero tomar esto, dice, sin embargo, lo que está marcado, otro factor detrás del fortalecimiento del dólar es que actúa como refugio en épocas de volatilidad. Volatilidad. Diga refugio. Diga refugio. Ya se me está desanimando con esta mala noticia. ¿Ve qué se nota? O sea, la confianza ya la tenemos puesta en estos informes y no en aquel que hemos venido a bendecir hoy día. Pero eso es lo normal que nos ocurre a los seres humanos, así que no se sienta pecador por eso. Y sin embargo, otro factor detrás del fortalecimiento del dólar es que actúa como refugio en épocas de volatilidad y aversión al riesgo en los mercados. Un hecho que el estudio de Othle y Sow también confirma. O sea, los expertos confirman eso, que el dólar es imparable. ¿Verdad? Lámina siguiente. Ahí tenemos el dólar. Ahí tenemos el dólar. Esto es lo que está ocasionando tanto que hablar. Ninguna moneda lo puede frenar. No hay ninguna forma de frenarlo. El dólar sigue hacia arriba. Pero mire, qué curioso. Y aquí lo enganchamos con lo espiritual, que es lo que yo sé que a usted le gusta. Mire. ¿Quién sabe inglés aquí? ¿Alguien sabe inglés? ¿Nadie? ¿Alguien que me ayude? No, si todos saben. ¿Qué dice arriba? Diga, in God we trust. Diga, in God we trust. Atrévase, para hablar inglés dice que hay que perder la vergüenza. In God we trust. No tenga vergüenza. Repítalo. In God we trust. Ya, el que no lo quiere decir en inglés, dígalo en español. En Dios confiamos. En Dios confiamos. Eso dice ese billete tan fuerte. Esa moneda tan fuerte. Yo sé que muchos lo sabían. Pero esta moneda tan fuerte. Lo que dice ahí. En Dios confiamos. Entonces, saque por favor eso. Esos billetes pecaminosos. Entonces, digo yo, si la economía más poderosa de la tierra tiene escrito en su billete que en Dios confiamos. Y es una moneda. Esto apareció hoy en el diario. Por eso creo yo, cuando Dios nos quiere hablar. Yo trato de que Dios tenga algo que pueda indicar y que ustedes puedan entender que Dios es el que nos habla. Yo cuando vengo a la iglesia, yo veo un predicador y recibo su palabra, pero yo sé que detrás de esa palabra está Dios tratando de decirme algo. Ya, eso me ocurrió el jueves de manera extraordinaria. Terminé llorando ahí en mi puesto, cantando esa canción. Cada instante de mi vida, yo te agradeceré ya cada instante de mi vida. Yo siempre te amaré. Entonces, cuando viene el Señor y nos habla, es porque Él quiere hacer alguna transformación en nosotros. Cambiar un principio, cambiar una actitud. Entonces, digo yo, si la moneda más dura, la que no puede frenar nadie, es como un tanque que sigue subiendo, que sigue escalando. En la semana pasada terminamos con un dólar cerca de los 980, 970, 980 pesos. ¿Cuándo? Estuvimos hace un año y medio atrás, un dólar a 700, 750. Entonces, ¿cómo hay algo que está ocurriendo y cómo yo debo tener la capacidad de detectar lo que Dios me está hablando a través de lo que ocurre a nuestro alrededor? Entonces, ahora yo quiero llevarlos como una palabra de Dios, en mi experiencia, como una palabra de Dios por confiar en el Señor te puede enriquecer. Diga, por favor, una palabra de Dios me puede enriquecer. Por ese lado, no. Pero usted, si usted cree que hay una palabra de Dios que lo puede enriquecer, usted lo va a percibir y va a empezar a vivirlo. ¿Y qué es enriquecerse? Enriquecerse es que nada le falte. Las personas más ricas no son las que tienen mucho, sino que son aquellas que nada les falta. Son aquellas que tienen un hogar en alegría, en armonía. Porque la riqueza no tiene que ver mucho con la cantidad que usted tiene en su cuenta corriente, sino que la riqueza tiene que ver con cuánta felicidad yo tengo en mi vida. Porque la gente quiere tener recursos para ser feliz. ¿Pero qué pasa si usted, con lo que Dios le ha dado, con lo que Dios le provee, cuando usted ve su mano, si usted es feliz, usted es más rico que todos los demás? Yo sé que no se convencieron, pero esa es la verdad. Pero Jeremías 17 dice, y aquí es donde está la parte espiritual. Y yo sé que a ustedes les gusta, porque ustedes son de martes y de jueves. ¿Cuántos vinieron el martes? Claro, esta es la iglesia de la tarde, la que se congrega los martes y los jueves, por lo que veo yo. Entonces, es la iglesia fuerte. Mire, Jeremías 17.5, y aquí ya no soy yo el que dice, sino que, ¿quién lo dice? Jehová, ¿cierto? ¿Qué dice? Veamos qué dice. Dice, así ha dicho Jehová. Me hubiese gustado cambiar esa frase, a lo mejor en nuestra versión no lo dice así, pero aquí lo dice así. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Versículo siguiente. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. ¿Sabes? Y eso me preocupó. Porque está bien, yo sé que debo confiar en el Señor, si confío en el hombre y no en Dios, me va a ir mal, lo sé. Pero, ¿sabe? Yo creo que lo más complicado para nosotros es esto que dice, y no verá cuando viene el bien. Entonces, hoy día, ¿cómo actuamos nosotros? Nosotros actuamos por información. ¿Y cómo se lo explico esto? Si mañana va a ser calor, vamos a usar polera y ropa liviana. Si va a ser frío, vamos a usar chaqueta. Yo creí que hoy día hacía frío, me puse esta chaqueta y esto. Pero actuamos por información. Entonces, ¿cuál es la información? Que no verá cuando viene el bien. Bien, ¿hay alguien aquí que está viendo el bien que viene de parte del Señor? Pero con todas las noticias que tenemos, ¿hay alguien que está viendo que el bien de Jehová viene sobre nosotros? Le estoy creyendo. Dice que no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales. O sea, estará deprimido, siempre en crisis, no sé qué pasa, para dónde voy, qué camino tomar. Dice que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, uno dice, pero qué grave es no confiar en Dios. Y cuando nosotros tenemos un evangelio solamente de castigo, nosotros nos quedamos con esta frase. Maldito el varón que confía en el hombre. Y nos quedamos solamente con esa frase. Pero hay un versículo siguiente y que esto es lo que nosotros debemos considerar. Recuerde, ¿quién está hablando? Jehová, ¿verdad? Jehová, dice, bendito el varón que confía en Jehová y repite, y cuya confianza es Jehová. Entonces, yo no sé cómo usted lo entiende. Yo espero que el Espíritu Santo ahí se lo revele en la palabra paralela. En que usted diga, bendito, soy bendito, confío en Jehová y lo reafirma. Y cuya confianza es Jehová. ¿Qué dice? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará su raíz. ¿Usted ha visto un árbol plantado junto a las corrientes y lo ve triste? Se ve frondoso, ¿verdad? Verde, fructífero. Dan ganas de estar a la sombra de un árbol al lado de una corriente de agua. Es llamativo. Dice que será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Y mire, el otro no ve cuando viene el bien, pero dice que este no verá cuando viene el calor. O sea, cuando yo estoy en la línea correcta, veo el bien de Jehová y no veo cuando viene el calor, cuando viene el apremio, cuando viene aquello que de verdad nos complica. Dice, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. Déjelo ahí un minuto, por favor. Entenderíamos entonces que año 2022 no va a terminar muy bien económicamente, de acuerdo a los expertos, y que el año 2023 podría ser un poco peor. Eso es lo que se dice. Cuando yo estoy transfiriendo los hechos, no es una visión mía lo que yo opino, no. Yo transfiero los hechos de lo que está ocurriendo no solo en Chile, sino en el mundo entero. Eso es lo que dice. Pero dice que en el año de sequía, o sea, 2023, año de sequía económica, no se fatigará. O sea, usted no se va a cansar, usted no se va a preocupar, usted no va a estar inquieto. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Por qué? Porque su confianza es Jehová y usted tiene depositada su confianza en Jehová. Esa es la única razón por la que usted no se va a preocupar. Amén. Aplauda fuerte al Señor. Señor, exagere a nuestro Dios, exagere la alabanza a Dios. Dice, y en el año de sequía no se fatigará, y esto me gusta, porque no dejará de dar fruto. O sea, si hoy día usted está dando poco, mucho fruto, pero lo que sea, usted no va a dejar de dar fruto. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué ocurriría si no doy fruto? Algo pasa. Pero Jesús dijo, si estamos pegados a la vid, dice que nosotros vamos a permanecer con fruto en todo tiempo. Por lo tanto, nuestra confianza en Dios nos hace tener una sonrisa. ¿Cuántos pueden entregar una sonrisa al Señor en esta mañana? Yo sé que usted está viviendo muchas circunstancias como todos vivimos. Si los pastores tampoco estamos exentos de preocupaciones, yo, por misericordia de Dios, tengo una empresa, no son muchos los trabajadores, es una herencia de Dios, porque yo llegué a esta iglesia y no tenía nada en el año 93. Y por eso que la reunión del jueves me hizo recordar mi llegada aquí a esta congregación, porque no tenía nada, ni siquiera tenía esperanza, sino que lo único que tenía era que Dios me había perdonado, que Dios me había salvado, que todos mis pecados lo había borrado. Entonces, por eso que lo único que yo tenía era gratitud, por eso que yo decía a cada instante de mi vida, yo te agradeceré y a cada instante de mi vida yo te bendeciré, nunca dejaré de amarte. Eso era lo único que tenía, tenía una canción que, como decía el pastor, no salía de mi garganta, sino que salía de mis entrañas. Por ver el favor de Dios de no siendo nada, ahora, 29 años después, yo veo la mano de Dios, he visto la mano de Dios sobre mi vida, y el hecho que yo pueda estar predicándole a ustedes, eso es la gracia de Dios. No son capacidades humanas, porque no puedo confiar en las capacidades que no tengo, sino que es la gracia de Dios. Entonces, cuando usted se enfrenta a que no puede dejar de dar fruto, usted tiene un gozo permanente, usted no está preocupado por el mañana, porque si usted ha depositado su confianza en el Señor, yo le aseguro de que Él no va a fallar, Él no va a fallar. Si usted está sentado en esta asamblea hoy día y usted piensa que mañana usted no va a poder resolver lo que tiene que hacer, si usted pone su confianza en el Señor, usted va a estar triste. Pero si usted cree que mañana cuando usted se levante, Dios le va a dar una idea, Dios le va a abrir un camino, y le va a decir, mira, esto es lo que tienes que hacer. Usted va a tener una sonrisa. Nuestro gozo es algo de fe, es algo de confianza, es esperanza, el gozo de nosotros es esperanza en lo que viene. Yo sé que todavía alguno no está muy convencido, entonces, ventaja y desventaja de la confianza equivocada, si yo confío en el hombre, en el jefe, en el dueño, no sé, en mi empleador, la verdad que siempre voy a sufrir, yo no voy a tener éxito en mi vida y voy a estar triste porque el hombre siempre va a fallar, pero cuando yo pongo la confianza en el Señor, yo soy un bendito de Dios. Cuando yo no espero, no espero, no vengo a hacer una transacción con Dios, yo lo que vengo a hacer es adorar a Dios porque Él ya me salvó, Él ya me bendijo, yo ya no muero sino que duermo y yo ya no tengo que esperar un juicio, sino lo que yo voy a esperar es un premio. Cuando yo tengo todo eso, yo me proyecto en que todo lo que viene para mí es bueno. Amén. ¿Cuántos creen que es bueno lo que viene para nosotros? Que ustedes no se van a fatigar. Yo veo muchas caras aquí fatigados, pero esa fatiga hoy día se va a ir. Amén. Esa fatiga se va a ir y va a venir lo que es, lo que debemos ser los hijos de Dios, tener confianza en el Señor, confiar en el Señor, porque eso nos tiene ventaja. Mire, si esto que está escrito, que dice Jehová, no fuera verdad, no podría decirlo, pero es que se está comprometiendo con esta palabra, ni siquiera soy yo. Es Dios mismo comprometiéndose, diciendo bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol. O sea, es como para decir, oh, qué hermosa la palabra. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará su raíz y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía, no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos pueden decir, como decía el dólar? In God we trust. ¿Cuántos pueden decir, en Dios confiamos? Si lo dice un billete que no tiene vida y es tan poderoso, porque todos lo mueve, mueve el mundo entero, cuánto más nosotros, los hijos de Dios, no debemos decirlo con aún más confianza y escribirlo en nuestro corazón y decir, en Dios confiamos. Cuando usted se encuentre con alguien y le diga, oye, ¿cómo lo va a hacer? Usted dígale, in God we trust. Dígale, en Dios confiamos. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Si mira lo que está ocurriendo en la empresa, usted dígale, in God we trust. En Dios estamos confiando. No tenemos a nadie más. En Dios confiamos. Yo sé que esto es fácil decirlo desde acá y gritarlo. Y algunos dirán, claro, pastor, ahí usted tiene que decir eso nomás. Pero yo lo que predico es la palabra del Señor. Yo me considero un mensajero. Si Dios me da un mensaje, yo lo transmito. Y la verdad que si funciona en su vida, me alegro mucho. Pero yo lo único que le puedo decir es que mi vida sí ha funcionado. Y eso, las que me conocen de más cerca, saben que en mi vida la palabra de Dios es lo que ha funcionado. La palabra de Dios es la que me ha enriquecido porque nada me falta. Yo tengo todo y tengo más de lo que necesito. Pero no es gracias a mis capacidades. Por eso cuando usted piensa y dice, ah, el pastor se está quebrando. No, no es gracias a mis capacidades. Es por su gracia, es por su favor. Es por causa de su palabra que un día vino a mi vida y se clavó en mi corazón. Y yo vi que en mi vida no tenía ninguna otra esperanza si no era en su palabra. Entonces, ¿qué debemos mirar? ¿Por qué? Porque, ¿sabe? Si hay algo, y lo mencionaba al principio lo que dice Santiago. Si hay algo que de verdad nos perjudica a nosotros es que nos dejemos engañar, pero no por un predicador, no por un mensaje de YouTube. ¿Sabe? Lo peor es que nos dejemos engañar por nosotros mismos. Te dice, pastor, ¿pero cómo voy a ser tonto de engañarme yo mismo? Santiago dice, el que es oidor y no hacedor de la palabra, dice que se engaña a sí mismo. Entonces, uno le cuesta reconocer que se está engañando, pero está ese tema, que lo dice Santiago de forma muy clara, que nos engañamos a nosotros mismos cuando solo oímos. Y decimos, oh, qué bueno, sentí algo del Señor, una emoción, la canción me hizo llorar. Yo también he pasado por eso. Pero cuando recibimos esa palabra, y esa palabra no se incrusta en nuestro corazón para poder ponerla por obra, lamentablemente nos estamos engañando. Y Jeremías también lo dice, en el versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Diga, engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente. ¿Sabe? Yo no puedo escudriñar su mente, yo no sé lo que usted piensa, si la palabra de Dios lo convence de que usted tiene que cambiar de actitud y ver la vida de otra forma, yo no lo sé. Pero ¿sabe quién lo sabe? Dios lo sabe. Dice que yo lo conozco porque yo escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. O sea, usted no recibe otra cosa sino de lo que usted camina. Dice, porque Dios es justo, ¿cierto? Todos decimos Dios es justo, pero dice que va a dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, yo, de verdad, yo quisiera en esta hora alinearme, si estaba un poquito desalineado con su palabra, a mí me gustaría alinearme mucho más ahora porque Él conoce mi corazón. Él sabe que aunque yo pueda llevar 29, 30 años en el Evangelio, Él sabe cuando nosotros empezamos a desviarnos y comenzamos a cambiar nuestros principios y empezamos a pensar de que la palabra sí es bonita, me sirve, pero no actuamos en base a ello. Estoy terminando con esta palabra. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, ¿cómo una palabra de Dios, decía yo, te puede enriquecer? Y brevemente, como alguien decía, un día me encontré con una palabra, estaba sin trabajo y lo único que tenía era una Biblia vieja por ahí y la abrí y el Señor me dio esta palabra. Yo estaba cesante, había perdido mi trabajo, todos hemos vivido esa experiencia, así que si usted la está viviendo, no crea que es el único. Y yo abrí la Biblia a lo antiguo PTPT, abrí la Biblia y el Señor me dio esta palabra y dice, ve a la hormiga o perezoso. Yo estaba en mi casa, estoy cesante, alguien me dará una peguita y abro la Biblia y dice, ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y esto me dolió, perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? En otras palabras, ¿por qué te relajas? ¿Por qué sigues relajado? ¿Por qué no te activas? Dice, un poco de sueño, de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Cuántos creen que no es tiempo de dormitar? No es tiempo de cruzar las manos, no es tiempo de considerar que solo, pero si un poquito de sueño nomás, si un poquito nomás, no, es que dormitar un poquito, si no es malo, pero de dormitar un poco y vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Cuántos creen que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza? O sea, esto es tan potente como lo que haya dicho el gran profeta Isaías o como lo que haya dicho Jesucristo, esta palabra es tan potente como eso porque toda la escritura está dada para que nosotros podamos aprender. Creo que no es tiempo de dormitar. Así que si usted se quería relajar porque los tiempos se vienen malos, quiero que esta noche el Señor lo pueda activar y usted pueda ser renovado, aumentar su fuerza y pueda tener en su mente In God We Trust. Yo vi la semana pasada igual que mi pastor al predicador que estaba aquí en la tarde y no sé si eran los mismos ustedes o era otra iglesia, pero yo los vi animados, aquí los vi saltando. Nosotros no tenemos esa capacidad de poder hacerlo, pero sabe la palabra de Dios es la misma y si hay algo que tiene poder es la palabra de Dios. A mí esta palabra me enriqueció porque nada me falta, tengo lo suficiente porque él me dijo oye no crucen los brazos, actívate, sale a buscar pega y ganaba 400 en esa empresa, me echaron y empecé a trabajar en una empresa por 200 y aquí está la persona que me llevó a mí a ese trabajo. Así que hablo verdad por 200. Pasó el tiempo, después el pastor me llamó a trabajar con él año 2013, estuve un año con él y ahí yo hice un magíster pero que ni le cuento. Dios me capacitó en un año y él me devolvió a la empresa. En esa empresa tomé otra posición en la gerencia y hoy día yo soy socio de esa empresa. Dios, Dios me dio, por favor no aplauda, no aplauda, no aplauda, porque mire, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios me hizo heredar un sitio de honor y hoy me puedo sentar como príncipes como dice Ana porque puedo estar en algunos comités de directorio pero ¿quién lo ha hecho? La palabra de Dios. No fueron mis capacidades, es esta palabra que salió a mi encuentro un día que la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Si hoy día los pecadores están afligidos y no quiero menospreciar a la gente pero así dice la Biblia que la riqueza de los pecadores pasará a manos de los justos. ¿Cuánto han sido justificados por la sangre de Jesucristo? Entonces son todos justos los que están aquí. Entonces ustedes tienen que prepararse para que en medio de la crisis que está en el mundo para los hijos de Dios lo que hay es oportunidad de ser enriquecidos. ¿Cuántos agarran eso? Yo soy de Chile, me crié al lado de mi pastor Fernando pero yo creo en esta palabra del Señor. Proverbios 13, 21 Los problemas persiguen a los pecadores mientras que las bendiciones recompensan a los justos. La gente buena deja una herencia a sus nietos. ¿Cuántos tienen nietos? Están esperando por la herencia. Yo tengo un nieto nomás. Dice que el justo deja herencia a una a sus nietos pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabe que esta palabra usted lo puede enriquecer? Porque a lo mejor usted dice hoy en mi trabajo estoy rodeado de pecadores. ¡Oh! ¡Qué oportunidad más grande! La riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. la granja del pobre puede que produzca mucho alimento pero la injusticia arrasa con todo. ¿Cuántos dicen yo he sido justificado en Cristo? Póngase de pie por favor. ¿Me pasé dos minutos? ¿Vamos ahora? ¿No? Eso vamos a hacer. Pero lo que más me gustaría es que usted dejara en su mente In God We Trust en Dios confiamos y que nada lo baje de esa posición nada nada lo baje ni los que le rodean ni las noticias ni los diarios ni los twitter ni nada usted y yo en Dios confiamos. ¿Puede levantar su mano por favor? Señor te exaltamos en esta hora a ti levantamos nuestras manos te bendecimos Señor engrandecemos tu nombre como nos enseñaban el día jueves hacemos presunción del Dios que servimos hacemos una presunción de su grandeza de que él es maravilloso de que él es poderoso de que él es bueno exaltamos tu nombre en esta hora Señor y podemos reconocer que necesitamos hoy una inyección en nuestra vida en nuestro corazón que nos haga declarar cada día que sólo en ti confiamos y que la riqueza de los pecadores la oportunidad en lo que se viene para que pase a la mano de los justos Señor te bendecimos en esta hora te glorificamos te exaltamos y te adoramos con todo nuestro corazón vamos denle un aplauso fuerte al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!